La cosa suena ra La cosa suena ra La cosa suena ra La cosa suena ra Pásame la maldita manguera si no te voy a hacer tu brío aquí mismo que fue Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, tengo algún problema Pasa la manguera Pasa la manguera Pasa la manguera Si no, tengo algún problema En el 5 de la En el 5 de la Esquipipipapa En el pum 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 En el pum 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 En el 5 de la No hay álbum En el 5 de la ¡Suscríbete al canal!